Y bueno, lo primero que quiero que sepan es justamente esto, ¿no? Nosotros somos Poli. Poli es la fusión de Plantronics y Policom, dos marcas que juntas hacen más de 90 años de experiencia. En noviembre del año pasado, pues HP compra Poli, voltea a vernos y obviamente ellos pues ven que Poli es una empresa sólida, es una empresa que ofrece muchas soluciones y sobre todo, pues obviamente que va a entregar todas estas soluciones que va a permitir que este trabajo que llegó para que la hacen justamente se pueda desempeñar de manera correcta, ¿no? Bueno, nosotros justamente nos dedicamos a toda la parte que es, pues bueno, todo esto del futuro del trabajo en donde hoy vamos a poder trabajar desde cualquier parte. Hoy podemos trabajar en una oficina, hoy podemos trabajar en casa, hoy podemos trabajar viajando, hoy podemos trabajar a lo mejor trasladándonos para ver a un cliente. Bueno, pues todo esto es lo que nosotros vamos a ofrecer. Y bueno, dentro de todo esto es importante platicarles un poquito de un estudio que nosotros hicimos que le llamamos el estudio de personas. Este estudio no es más que identificar de manera personal, como individuo, cuál es la solución que mejor me acomoda. Más adelante vamos a ver todas las soluciones que ofrecemos como Poli. Y lo más importante es que ustedes sepan que, bueno, Unitalia no es para todos, ¿no? Y a qué nos referimos con esto. Nosotros como marca justamente lo que estamos buscando es que tú tengas la solución que te acomode a tus necesidades. Lo primero que yo voy a hacer es voy a identificar cuál es tu principal función para que yo pueda ofrecerte una solución. Podemos ver las preguntas. Y bueno, ¿por qué es importante todo este tema de personas? Pues bueno, justamente porque yo les decía, es importante saber cuál es la actividad que yo desempeño. No es lo mismo si yo soy una persona que requiere estarse moviendo o soy una persona que está el 80 al 90% frente a mi computadora. No es lo mismo que yo trabaje en un lugar privado, es decir, que yo tenga mi oficina o que yo tenga mi cubículo privado y donde no hay ni nada de ruido. O que yo trabaje con un espacio compartido o que yo trabaje en un espacio muy ruidoso. Con todo esto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a personalizar para cada estilo de persona cuál es esta solución que yo te voy a recomendar. Vamos a tener o identificamos seis tipos de personas. Entre ellos está Office Communicator, Office Collaborator, la persona que trabaja en la oficina, la persona que se la pasa, que le decimos guerrero del camino, que todo el tiempo esté en la calle con alguien de ventas, por ejemplo. O un ejecutivo conectado, alguien que está flexible, es decir, que hoy puede estar en la oficina, pero mañana puede estar en casa, pero a lo mejor también puede estar en la oficina de un cliente, etcétera. Un trabajador móvil, justamente el que les decía, ¿no? En donde todo el tiempo está en la calle, todo el tiempo se está moviendo. Un colaborador que trabaja 100% en casa. El ejecutivo que tiene su oficina y que a lo mejor no se tiene ciertos días para estar tomando juntas todo el tiempo, etcétera, ¿no? Hoy, justamente, con este tema de la pandemia, nos ayudó en muchas cosas. Por ejemplo, hoy ahorramos más tiempo, a lo mejor, en vez de trasladarnos, tomamos una sesión, dejamos cinco minutos para despejar la mente, cambiar el chip y demás, y brincamos a la otra sesión. Entonces, esto nos ayuda muchísimo y, pues bueno, con las soluciones de Poli, pues más adelante vamos a ver de qué manera también nos ayuda, ¿no? Dentro de los estilos de trabajo, como les dije, bueno, vamos a identificar tanto el tipo de persona como el espacio en el que estamos trabajando, normalmente, si es una oficina, si es una casa, si es compartido, si es dedicado, si estamos de viaje, si estamos con un cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto es lo más importante dentro del estudio de personas. En principio, bueno, ya identificamos el tipo de personas que somos. En segundo lugar, algo que nosotros ofrecemos es que somos agnósticos a cualquier plataforma. Es decir, yo voy a poder utilizar mis soluciones, tanto personales como de video, en diferentes plataformas. Yo voy a poder tener una solución para trabajar tanto en casa, como en oficina, como en el camino, como en sala, como remoto, etcétera. Y también voy a tener una solución tanto personal, por ejemplo, headsets, speakers, teléfonos, cámaras personales, cámaras para salas, etcétera, ¿no? Pero, algo importante es nosotros vamos a tener una herramienta en donde vamos a poder estar administrando todas estas soluciones que tengamos. Y, bueno, importantísimo también el tema de la garantía, ¿no? La garantía para ustedes debe de ser un tema súper importante en el sentido de que, bueno, como cuando compramos un coche, no me dejarás mentir, Kevin, siempre compramos el seguro para no usarlo. Pero en el momento en el que lo tenemos que usar, pues, bueno, exactamente, sabes que hay un respaldo o sabes que hay alguien experto para poder, pues, bueno, ayudarte en lo que requieras, ¿no? Y, bueno, aquí vamos a empezar hablando de nuestra cámara personal. Esta es una cámara web que se llama Poli Estudio P5. Esta es una cámara que va a tener un observador de privacidad físico. Es una cámara que nos va a ayudar a, muchas gracias, Kevin, que nos va a ayudar a, pues, como a poner la luz de manera adecuada. Si yo estoy en un lugar donde entra mucha luz, la misma cámara automáticamente va a hacer esta compensación de luz. O si me hace falta o lo que sea, siempre va a tomar como la mejor o siempre va a tener la mejor toma de compensación o va a automatizar, digamos, la compensación de la luz. Esta cámara también es importante. Tiene micrófonos direccionados. En comparación con otras cámaras de otras marcas, estas otras cámaras tienen micrófonos, por ejemplo, seguramente la han visto, la conocen en el mercado, una cámara negra, la Vita, ¿no? La cual, pues, bueno, tiene micrófonos... Omnidireccionales. Omnidireccionales, exacto, gracias, Kevin. Omnidireccionales. ¿Qué es esto y cuál es la ventaja que nosotros tenemos con tener en esta cámara micrófonos direccionados? Cuando tenemos omnidireccionales, todo lo que hay a mi alrededor, todo el ruido que hay justamente en donde yo estoy trabajando, se va a meter a mi llamada. Cuando yo tengo un micrófono direccionado, lo que nos va a permitir es que justamente le dé prioridad a lo que es importante. En este caso, pues, mi voz, ¿no? Adicional a ello, pues, bueno, si se fijan, en la parte de atrás, también ahí en la imagen lo podemos ver, tiene una tapita que, si al final esta cámara se conecta mediante un puerto USB, esta tapita la vamos a quitar y me va a dar un puerto USB, el mismo que me está quitando. Normalmente, pues, bueno, cuando tenemos una sesión o tenemos una computadora, lo que suprimos justamente son de los puertos. Entonces, me quita un puerto al momento de conectarla, pero me entrega el puerto en la misma cámara. Yo voy a poder aquí conectar mi headset o cualquier otra cosa para que yo pueda utilizar este puerto. El keyboard, el mouse, la verdad, puede estar cualquier cosa. Correcto. Esta es otra de las cámaras personales. Es importante también, si se fijan, la anterior era P5. Cuando dice P, significa que es personal. Esta igual es P15. Pero aquí ya estamos hablando, que es, espero que se alcance a ver, es esta cámara que yo tengo de este lado, en donde voy a tener una cámara todo en uno, la cual, pues, bueno, me va a permitir, voy a tener cámara, cocinas y micrófonos dentro de la misma cámara. Desde esta solución, que es una solución también plug and play, eso es súper importante. Son soluciones que yo voy a poder tomar y llevármelas a donde esté. El tamaño de esta barra, yo creo que es el tamaño de tu brazo, o sea, del codo al dedo a lo mejor, que es, y es como mucho, ¿no? Por ejemplo, es esta camarita. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí voy a tener la cámara, las cocinas y los micrófonos, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con esta cámara es, como les decía, yo la conecto a mi computadora y desde esta cámara voy a empezar a tener dos tecnologías súper importantes para por. Acoustic Fence y Noise Block. Más adelante vamos a hablar de ellas, pero es súper importante que sepan que desde esta, que es plug and play, o sea, con una conexión USB, yo ya voy a tener estas dos tecnologías. Adicional a ello, pues bueno, tengo una cámara de, una cámara 4K, nuevamente voy a tener el obturador de privacidad, voy a empezar a tener estos seguimientos, voy a empezar a tener dos seguimientos y, pues bueno, está certificada por diferentes plataformas. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver un poquito lo que es toda nuestra familia de video. Yo les, les hablaba un poco de lo que es, bueno, si se fijan, la parte de Bring Your Own Deluxe o las soluciones que son plug and play, en donde voy a tener P15, donde voy a poder tener R30, o donde voy a poder tener Studio 2S. Entonces, Studio 2SB, que es la solución en la parte de abajo, la última que yo tengo, esta, esta solución también la voy a poder conectar mediante un puerto USB. Esta solución es la solución número uno que estuvo en el mercado cuando empezó la pandemia y muchas de las escuelas lo que hicieron cuando eligieron poner una solución híbrida para tomar clases, pusieron esta solución que se llama PolyStudio USB. En esta solución ya vamos a encontrar muchos más seguimientos, vamos a tener también la parte de Acoustic Fence, de Noise Block. Esta ya es una cámara para sala, una sala más o menos como de 4.5 metros y la ventaja que me va a dar es que yo la voy a conectar vía USB, como si fuera una cámara web, pero una cámara web muy robusta, una cámara web, háganle cuenta con los bravólicos, donde, pues bueno, yo la voy a poder crecer y voy a generar una sala de video colaboración. Por el otro lado, en el siguiente cuadro vamos a tener nuestra familia PolyStudio X, en donde ya tenemos un códec de video. Si se fijan, vamos a tener tres modelos de familia porque, como yo les decía en un principio, nosotros no esperamos o no buscamos que sea una solución. ¿Te quedó bien? ¿Está padre? ¿No te funcionó? Pues es la solución que tengo. No, yo voy a tener una solución dependiendo la necesidad que yo tenga. En este caso voy a tener Estudio X30, que es el más pequeñito, el de hasta arriba, donde esta solución igual me va a tener una sala más o menos de 4.5 metros. Voy a seguir con Estudio X50, donde yo voy a poder cubrir una sala hasta de 5 o 6 metros por ahí. Y después tenemos X70. X70 es una barra de video colaboración. Nuevamente, ya estamos hablando de una barra completa que me va a cubrir hasta 7.5 metros y todas estas son códecs de video. Es decir, yo ya no requiero una computadora para utilizarla. Vamos a hablar de nuestra solución G7500 y de todo lo que es nativo para Teams. Bueno, lo que les decía, todos estos dispositivos son nuestros dispositivos plug and play, los que decimos bring your own codec. Trae tu propio codec para que tú puedas hacer tu sala de video colaboración, en donde la instalación es un cable a la corriente eléctrica y el otro cable a la computadora. Para estas soluciones, yo sí requiero una computadora y todo lo que corra en mi computadora voy a poder transmitirlo en mi dispositivo, ¿ok? Perfecto. Aquí no vamos a hacer un énfasis más. Perdón, me parece que me habló. No. Ok, correcto. Bueno, aquí no vamos a hacer un énfasis. Entonces, por ejemplo, esta barra que es simplemente un equipo donde dependemos de la computadora ya tiene distintas inteligencias, ¿no? Tiene seguimientos que marcamos aquí en azul, es 4K, un Zoom de 5, un Filo View de 120. A lo mejor, no sé, bueno, dependerá ya de si ya tienen equipadas algunas salas o todavía no, pero, por ejemplo, hay otras marcas que te dicen un Filo View de 180, pero si tú estás a 180 en una sala de reuniones, no vas a poder ni siquiera ver lo que se está proyectando en la pantalla. Entonces, eso más que ser una ventaja, realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces, aquí vamos a ir viendo las soluciones que cada una de las estadísticas tiene un motivo de ser, más que nada. Entonces, nada más aquí para que veamos, me gustaría dejarles en mente que no es que Estudio USB o que P15 o que R30 sean peor o mejor que otras. Simplemente están hechas para espacios completamente distintos. Entonces, creemos que P15 nos menciona, Maite, que la P marca la pauta para que supamos que es personal. Entonces, por eso vemos un Filo View distinto contra R30 y Estudio USB que tienen, ahora sí que están enfocadas a otros tipos. En los espacios. Por eso vemos aquí la diferencia de uno es mono, otro es estéreo, la cobertura del micrófono que tenemos y también si podemos utilizar un micrófono de expansión. Todos esos puntos, les digo, van a ir cambiando. Por lo mismo están enfocadas a otros espacios. Aquí vamos a ver esta parte. Recuerden que Maite les mencionó que también existe una herramienta para mencionar todo. Bueno, aquí vemos que ya estamos introduciendo acá Lens Management sobre la red, ¿no? Que lo podemos esconder en R30 y Estudio USB. P15 también lo podemos gestionar y ahorita vamos a entrar ahí a ver un poco más de cómo funciona Lens. Pero sí lo podemos hacer, solamente que cambie ahí el proceso. Se los muestro bien. Y ahora sí, es muy importante que conozcan estos Estudio X. Escuchábamos que con nosotros dependes de la PC de tus usuarios para que se puedan conectar. Que sí, puede ser más fácil para algunos usuarios simplemente USB y ya me meto a mi llamada de cualquier plataforma. Pero a veces estamos, digamos, ya vamos rápido. De pronto estás corriendo muchísimas cosas en tu PC y ya está como que fallando. Necesitamos reiniciarla, ¿no? Pero te te urge entrar, tratas de ingresar. ¿Y qué pasa? No puedes. O sea, está completamente como que se entraba a tu computadora, te tardas más. Entonces, a veces depender de la computadora no es tan bueno. Así que, bueno, en las soluciones la diferencia es que, digamos, agregamos una computadora. En pocas palabras más bien es un códec. Agregamos ahí este códec y ya todo está corriendo en este equipo. Y directamente uno llega a una pantalla táctil como la que se muestra en la pantalla. Yo le doy en join y estoy dentro de mi reunión. Entonces, estos equipos funcionan. Los puedes cambiar de plataforma para vivir una experiencia nativa. Ahorita nosotros estamos transmitiendo por una de las soluciones que más adelante les vamos a platicar. Por eso mismo es que no estamos conectados al equipo. No tenemos ningún cable. Bueno, más que el de cable, porque ahorita fui, pero ahí afuera no tengo ni un cable, tampoco tiene ningún cable, ¿no? Entonces, realmente les podemos estar cambiando de perfiles en cualquier momento. Y también nosotros, por ejemplo, para los usuarios que a lo mejor todavía no están adoptando una experiencia nativa, tenemos la comunicación que la podemos hacer por CIPH323, que muy pocos proveedores realmente no pueden hacer. Entonces, a través de esta comunicación, si ustedes a lo mejor tienen algún equipo de otra marca que también se comunica por sí y estás pagando un CBI, bueno, nosotros, por ejemplo, con estos mismos equipos, podemos ayudarte a que te mantengas ahí y que comiences tu migración para que ya te conectes a los servicios de diversas plataformas en nube. Entonces, la forma de comunicación de este estudio X también se replica en el G7500. Este equipo, la gran diferencia es que es modular. Y con modular me refiero a que esto que vemos aquí en la parte de abajo, que parece un DVD, ese es el códec y por la parte de atrás tiene múltiples conexiones, incluso puertos de seriales para automatización, más micrófonos. Puedes realmente hacerlo muy, muy customizado de acuerdo a tu espacio y espacios grandes. Entonces, bueno, la idea es que puedes cambiar de perfil, comunicación de CIPH y sin ningún problema utiliza este equipo. Ahora, esta parte de comunicación yo les decía, por ejemplo, equipos legacy, equipos que ya están un poquito viejitos, pero todavía los mantienes y estás pagando a lo mejor un licenciamiento de CBI. Pero aquí como lo mostramos, el CBI no es el destino, es el camino a una experiencia nativa para que tus usuarios la tengan, digamos, muy, muy fácil. Que vean la interfaz que ellos ya conocen, de los que ellos están familiarizados, de todas sus reuniones, toda su colaboración que llevan Microsoft Teams. Entonces, es muy importante que conozcan esto. Nosotros proveemos también un servicio que se llama Cloud Connect para poder apoyarlos a su migración. En el caso específico, de que tengan equipos viejitos que estén comunicando por CIPH 323. Les digo, estos equipos les van a servir para mantener esa comunicación y poco a poco venir una experiencia nativa. Entonces, ¿cómo se vería esto? Básicamente es, les digo, es que aquí en la parte baja se agrega un equipo de videoconferencias, ¿no? Estas partes, aquí tenemos la marcación CIP y nos unimos. También puede aparecer como Joint by CIP. Y, o bueno, es IP, como les quiero decir. Entonces, te unes de esa forma. Así es como prácticamente nosotros lo estamos mostrando. Y ya para experiencias nativas, les digo, aquí hablando específicamente de una experiencia nativa, vamos a hacer aquí un zoom para que puedan ver. Más o menos alcanza a ver qué son los botoncitos así de incluso moradito con negro. Pónete un John y estás dentro, ¿no? Entonces, a eso nos referimos. Vamos a tener dos opciones distintas. Porque ya sabemos que algunos prefieren ciertos sistemas operativos que otros. Oportemos disipulidad en las corporaciones. Entonces, bueno, vamos a tener la opción de utilizar los equipos Android, que ya estábamos platicando, que son Studio X y G7500. Digo, aquí de igual forma les comento, no es que a lo mejor X70 que vamos a destacar es mejor que un X30. No, son distintos espacios, ¿ok? Bueno, y en la parte de arriba, vemos las barras de las que Mike le nos platicaba. Por ejemplo, aquí tenemos este R30, Studio USB. A estos equipos, incluso si, por ejemplo, ustedes ya cuentan con alguna barra, nosotros les podemos ayudar para que, por ejemplo, estemos agregando esta PC HP y nuestro controlador y listo. Dejamos de depender de la PC de los usuarios. O por otro lado, si a favor ustedes no tienen equipado algo, pero tienen que ser la preferencia por los equipos Windows, ok, sin ningún problema. Nosotros podemos hacer dimensionamiento dimensional. Ah, mira, esta es la mejor barra. Y como tú prefieres Windows, te agrego esta PC y este controlador. Para que solamente esté el controlador sobre la mesa, mejor que no lo pueden ver aquí, pero ahorita les muestro. Realmente aquí nada más está este controlador que tenemos por acá. Y justo que en la parte de atrás sí lo tenemos. Ahí donde está Kevin, justo en la parte de atrás, aquí alcanzamos a ver lo que nos está planteando Kevin. Nuestra barra va a ser Android y nuestro controlador que nos va a permitir tener toda esta, pues digamos, valga la redundancia, todo el control de la sesión. Exacto. Ahí podemos ir a estas integraciones. Por eso también les platicaba de este que está por acá, que es la famosa estrella de los tres brazos. Hay formas de, bueno, de acuerdo a las necesidades, podemos ir integrando más cosas. Pero bueno, es la idea. Una mesa limpia, un controlador nada más y no dependencia a la PC. ¿Cómo es la PC? Esta PC, la verdad, está súper potente, súper buena. Es, tiene un Core i7 de 12a generación, 16 de RAM y un estado sólido de 256. Entonces, realmente este equipo va a estar funcionando, lo podemos dejar ahí y no se va a estar tomando, no va a quedarse precisada la imagen, no, nada de eso. A eso le sumamos todavía el hecho de que con las cámaras tenemos 4K y aparte una gestión desde nube, ¿no? Aquí un punto importante, esta computadora no es cualquier computadora. Viene con una imagen ya para funcionar con un Teams Room y aparte viene con toda la parte de seguridad de HP Wall para los endpoints y es compatible con el protocolo SEC. Otro punto importante es que a todos les puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, en esta sección yo menciono un poquito de lo que son las pruebas y los procesos que hicieron también de calidad, en donde, si ven aquí, se somete a pruebas 1000 STD 810 y esto valida la computadora de que no solamente estamos teniendo este equipo, sino también vamos a tener algo durable. A un compañero le pasaba que se le cayó la compu y no le pasó nada, incluso hasta medio rompió el azulejo por lo mismo de que esta computadora está a prueba de cambios de temperaturas fuertes, bruscos de cambios de temperatura, crecimiento de hongos, agua, muchísimas pruebas que seguramente algunos ya ubican, pero bueno, entonces realmente esta computadora está hecha para durar. Y bueno, ahora vamos a regresar un poquito al tema personal y vamos a empezar a ver todas nuestras familias de GTS que tenemos, ¿ok? Esta es la familia de GTS que tenemos. Vamos a empezar por nuestra familia Boyager. Nuestra familia Boyager es toda nuestra familia que está dedicada a gente que requiere movimiento. Estas personas de ventas, estas personas que requieren estar entregando cosas o requiere estar viendo a varias personas, no sé, teniendo citas con varias personas, pero que requieren estar conectadas. Nuestra familia Boyager va a estar enfocada a ellas. Nuestra familia BlackWire va a ser nuestra familia cableada, que es la familia que tenemos de este lado. Todas estas que tienen el cable como anaranjado, rojo, toda esta es nuestra familia BlackWire. Entonces, vamos a tener diferentes modelos y estas van a estar enfocadas para personas que están en oficina, para maestros, para alumnos, pues para alguien que tiene sentido de pertenencia, ¿no? Alguien que va a cuidar el GTS. Vamos a hablar un poquito de lo que son nuestros speakers, que también los tenemos por acá. Vamos a tener diferentes tamaños. De hecho, justamente ahorita ustedes nos están escuchando por nuestro speaker más grande que se llama SINC60. SINC60 y, bueno, después vamos a empezar a escuchar. Después vamos a empezar, vamos a pasar con SAB. SAB y Encore Pro es algo bien interesante. SAB y lo vamos a utilizar. Es una tecnología DEC. Nuestra base, digamos, va a tener la tecnología DEC, la cual va a ser una tecnología muy segura. Este tipo de diademas nosotros lo recomendamos para cuando utilizamos, por ejemplo, o cuando estamos en cosas confidenciales, bancos, cosas militares, cosas del gobierno. Este tipo de diademas nos van a ayudar para las personas que requieren movilidad. Si se fijan en la imagen, tenemos en la parte de arriba tres botoncitos, los cuales nos indican, es una base que va conectada a tu PC y tú puedes tener una llamada por computadora, al celular o a un teléfono de escritorio. Si yo quiero hacer una llamada, por ejemplo, tripartita, yo nada más aprieto los botones de donde quiero tener la llamada, a lo mejor me enlazo con Kevin y le marco a su computadora, pero a lo mejor le marco a Juan Carlos y le marco a su celular, y entonces hago la llamada tripartita apretando estos dos botones y yo utilizando mi head. Y por el otro lado, la última diadema que tenemos que se llama Encore Pro, esta diadema está dedicada para el tema de contact center. De hecho, déjenme platicarles algo muy padre para nosotros, para presumir. Nuestro primer caso de éxito de la familia contact center es cuando Anselm utilizó la luna. Él utilizó un headset como este, justamente como este, para que él pudiera transmitir desde la luna que había llegado. Si se fijan en todas las misiones que hay de la luna, todos tienen esta diadema. Esta diadema es la que van a utilizar, es una diadema ligera, es una diadema que me va a permitir incluso doblarla. Si yo hago esto con una Encore Pro, lo que va a pasar es que, pues obviamente la voy a romper, pero con esta no. Yo puedo jalarla, yo puedo estar jugando con ella, incluso el número de serie, si se fijan, viene encriptado por tema de seguridad, ¿no? Obviamente si se rompe la diadema, hablábamos también de las garantías. Si tú me entregas la diadema completa en cachitos, el micrófono, la diadema o el cable, si es que la puedes romper, yo te voy a poder entregar una completamente nueva con el tema de garantía. Y esto aplica para todas mis diademas, ¿no? Entonces, bueno, estas son prácticamente las soluciones de headsets que tenemos. Si quieres, podemos pasar las otras. Bueno, ya lo dijimos, BlackWire, nuestra familia cableada, que para personas que tienen sentido de pertenencia, maestros, personas que trabajan en oficinas, alumnos, estudiantes, etcétera, ¿no? Nuestra diadema cableada. Vamos a poder encontrarla en un oído o en dos. Y, por ejemplo, nuestro top de esta diadema, que es BlackWire8225, va a contar con AcousticFence y NoiseBlock. Vamos a ver este video. Nos hace falta el audio. Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Súper. Gracias. Hi, thanks for joining me today from my home office. You're hearing a ton of background noise right now. This is being, that noise is being piped out of my computer speakers. Just to represent what it might actually sound like, well, that noise is bleeding through into the call. You can hear it very clearly. I'm wondering, well, are you hearing that noise? Are you hearing those phones ring? Are you hearing what my neighbor's talking about, what they watched on TV last night? It just turns into be not a very productive phone call for everyone. Well, of course, poly headsets, the headset I'm wearing right now is called the Poly BlackWire8225. This headset will ship with all the greatest technology turned on and ready to go the second you unbox it. I have a special software build on my particular headset that will allow me to turn certain features on and off. One of those features is called AcousticFence technology. AcousticFence technology will actually put up an invisible fence between the noise and our audio call. So let me go ahead and turn that on now. Okay, great. So now AcousticFence technology is turned on. So even though you might hear a little bit of something every so often, you're no longer hearing that just annoying background noise that we heard before. And again, this is on the Poly BlackWire8225 headset. It's called AcousticFence technology. I encourage you to visit us at poly.com to learn more. Thanks very much. AcousticFence. Y bueno, si se fijan, en este video lo que nos decía este chico es que esta diadema, la 8225, que es justamente esta que les voy a mostrar ahorita, esta diadema va, aparte de que tiene una diadema colchonada, va a tener la parte AcousticFence y NoiseBlock. AcousticFence en el tema de diademas es como, imagínense, es como si se metieran a una burbuja. O sea, entonces prácticamente todos los ruidos que pudieran estar a su alrededor, pues no se van a meter. AcousticFence vamos a verlo como la delimitación del espacio de colaboración. Entonces, imagínense que yo me la pongo y me meto a una burbuja. Entonces, todo lo que esté afuera no lo vamos a escuchar. Si se fijan, cuando empezó a hablar en el video, lo que hacía es empezó a sonar un teléfono y por supuesto que se metía la llamada, bueno, el ruidito del ring del teléfono, ¿no? Cuando activó la parte de NoiseBlock, alcanzamos a escuchar, pero muy bajito, incluso en algún momento empezamos a, bueno, disminuyó por completo y solamente escuchábamos la voz de el chico, ¿no? Listo. ¿Podemos ir a la siguiente? Gracias. Y bueno, como les decía, nuestra familia Poyager es nuestra familia que utilizamos normalmente las personas que estamos, pues de un lado al otro, ¿no? Si se fijan, yo estoy utilizando una Poyager 5200, la cual, pues para mí es una diadema bastante cómoda. ¿Por qué utilizo esta? Porque de repente es importante también que sepan que yo voy a escoger la diadema, pues dependiendo de la actividad, ¿no? Si yo requiero estar concentrada, voy a escoger una diadema que tenga dos auriculares. ¿Para qué? Para que estos auriculares a mí me puedan bloquear todo el ruido. Pero con la tecnología yo pueda evitar todos estos ruidos que se metan a mi llamada. Cuando, por ejemplo, yo voy ahorita, no sé, estoy aquí en esta sesión y termino esta sesión, tengo que agarrar mi coche y vámonos a ver a un cliente. Entonces, yo tengo que estar conectada todo el tiempo por si me llaman, por si necesitan, por si lo que sea. Entonces, yo voy manejando. Si entro una llamada, tomo la llamada y como bien decimos en México, nos valga todo el carabal. Con un oído voy escuchando todo lo que está pasando a mi alrededor y con el otro oído yo puedo estar tomando mi llamada. Nadie se va a enterar que yo estoy manejando porque todo el ruido del claxon, del tránsito, etcétera, no va a repercutir en mi llamada. Vamos a tener diferentes opciones para el tema de headsets. Para el tema de headsets, por ejemplo, la que sería igual, entre comillas, nada más que inalámbrica, sería la Voyager Focus 2. Voyager Focus 2 es mi diadema top de esta familia, la cual también va a contar con Acoustic Fence y Noise Block. Gracias. Bien, ¿cómo están? Pues, miren, quise aprovechar que llegué el día de hoy y vine a comer, porque estaba terminando de pensar en darles este tema de tecnología puesta al alcance de nosotros para generar una buena experiencia. Entonces, ¿qué más que este video? Bueno, dicho sea el paso, estoy utilizando la cámara y el micrófono en el lado de abajo. Voy a hacer primero el cambio de la cámara para el cual ustedes vean la diferencia en términos de calidad, de confort, se utilizan muy un poco que tiene tecnología atrás de él. Este, y a final de cuentas, todo lo que voy a hacer es cambiar el headset que estoy utilizando para que encuentren. Entonces, justo en este momento deben de estar escuchando ya solamente mi voz, ya no todo el ambiente y de eso se trata, ¿no? De explicar que podemos nosotros tener tecnología que nos permite enfocarnos en la reunión. Yo aquí ya me estoy realmente aislando del escenario, la intensidad del sol de hecho ya bajo ahorita, por eso se vio el cambio de luz, pero aún así, este, podemos aprovechar la, la, la experiencia en términos de audio que nos brinda estar utilizando un headset que como ya vieron en la presentación, este, pues tenemos toda esa tecnología de respaldo para poder entregar la mejor de las experiencias en términos de voz. Así es que, pues hasta aquí los dejo. En un ratito ya deberé estar platicando en vivo y a todo color con ustedes. Y bueno, pues en este video, como pueden ver, prácticamente estamos mostrando nuestra tecnología. Este es un escenario en la vida real, es un compañero justo mío de canales, en donde él estaba en una, en una convención, pues sufriendo en Cancún y este, y entonces ¿qué pasaba? En un principio no utilizó el headset y escuchábamos todo el ambiente que tenía. En el momento en el que activó su headset, pues bueno, prácticamente bloqueó todo lo que, lo que, pues no tenía que hacerse, ¿no? Todo el ambiente real, digamos. Y le dimos prioridad a la voz. Entonces, ahí podemos ver perfectamente la tecnología de polémica. Nuestra familia Xavi, como les dije, este, pues bueno, va a ser esta, esta tecnología DEC, la cual nos va a permitir tener seguridad y obviamente esto lo podemos utilizar en, o la recomendamos en la parte de contact center, pero para coordinadores. Entonces, imagínense a alguien que de repente tiene el contact center a su cargo y de repente uno de los agentes está a grito pelado con el cliente porque ya se esperaron, porque esto, porque el otro. Entonces, el agente, el coordinador tiene que pararse de inmediato, tener esta movilidad y decirle, ¿qué pasa? Te ayudo, te cambio, tomo la llamada, cálmate, este, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es nuestra familia Xavi. Acuérdense de la tecnología DEC y podemos juntar a nuestra última familia, que es la familia de contact center, la cual, como ya les dije, se incorporó a nuestra familia cableada. Esta va enfocada para trabajo rudo, ¿no? Para contact centers o para, pues a lo mejor para alguien que está en un almacén, etcétera, ¿no? Entonces, esta diadema es muy liviana. Vamos a tener conexión USB-A o USB-C y vamos a tener conexión también Quick Disconnect, que es una conexión específica de poli, la cual nos va a permitir conectar diferentes accesorios, dependiendo a dónde yo quiera conectar mi headset, ¿no? Por ejemplo, si lo quiero conectar incluso a un teléfono de mi competencia, yo lo puedo hacer con un cable específico o con un accesorio específico. ¿Cómo será la siguiente? Claro. Bueno, aquí nada más les voy a, les voy a platicar de los microphones, que ya sabemos que son la familia SYNC. Sí, de igual forma, como escuchábamos al principio, hay unos que son personales y otros que son para espacios compartidos. Entonces, básicamente aquí en este slide, lo que subimos todo, el SYNC-60, que es por donde ahorita nosotros estamos hablando, este equipo está recomendado para un espacio típico de 6x6 y esta vez porque su cobertura del micrófono es de 3 metros de radio, donde te ayuda realmente a cubrir completamente el espacio. En la parte de abajo encontramos 540, que bueno, está en un espacio más pequeño porque disminuye la cobertura 2.5 y así nos vamos a ir bajando, el SYNC-20, 2 metros y el 10, 1.5 metros de radio. Entonces, las principales características del SYNC-60 y el 40 es que los puedes emparejar con otro más para aumentar la cobertura de la sala. Mira, esa característica no la comparte el 20 ni el 10, por lo mismo de que son personales. Entonces, aparte de eso, a mí me tocaba estar con un usuario en donde él me decía que todas las personas le desconectaban los speakerphones que tenían la competencia porque conectaban sus teléfonos. Aquí nos olvidamos de eso porque estos tienen la parte de lo de, como son los procesos compartidos, Kensington Lock, para que los tengamos ahí y en la parte de el lado nosotros le podemos comprar mucho teléfono para comenzar a cargarlo. Entonces, está buenísimo esto, la verdad. Ahora, pasando un poquito a los teléfonos. Aquí en la parte de telefonía nosotros vamos a encontrar muchísimos, muchísimos equipos, muchas familias. Por ejemplo, vamos a ver este CCX, que este equipo, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo en un modo genérico. Para aquellos que a lo mejor tienen un PBX o cualquier SIP Server, nosotros podemos ponerlo al CCX. Pero si ya tenemos la comunicación o estamos pensando en una migración para mantener la comunicación con Microsoft Teams, lo podemos hacer. Estos equipos de igual forma como los equipos de video, les cambiamos el perfil, ese mismo número de parte, han comprado más, ese mismo equipo, lo cambian el perfil y se vuelve un equipo de Teams Phone nativo. Ahora les muestro cómo se ven esos equipos. Por otro lado, estos equipos que son PBX, a lo mejor un usuario que dice, ah, para mis usuarios no les vamos a poner una pantalla, porque X o Y, les ponemos un equipo con botones. Este equipo también es certificado por Microsoft y aquí vamos en la característica de Microman. Recuerden bien esta parte de Microman, ¿cuál es el video de cómo trabaja la tecnología? Pero bueno, esto no está enfocado como para el audio o para el video, como lo hemos estado viendo ahorita alrededor de la presentación, pero sí está enfocado para la protección de bacterias y virus, ¿no? Por otro lado, tenemos los teléfonos HB, que ya vean aquí que ya cambiamos a un teléfono monocromático. Es el entry level que funciona también para cualquier SIP Server. Entonces, podemos estar utilizando este sin ningún programa. Por otro lado, alcanzaban a ver, hace un rato que yo les mostraba una de estas estrellas. Estos equipos nosotros los podemos utilizar tanto como teléfonos como controladores. Entonces, les sacamos provecho máximo a una sala que tengamos ahí para hacer las marcaciones, pero también a la par de estar controlando nuestro equipo. Entonces, está muy bueno este equipo. Y finalmente, otro teléfono más, que es Rope. Si a lo mejor nosotros tenemos un almacén o dentro de la empresa, nosotros estamos en la parte del almacén, no importa, nos tenemos que preocupar porque no nos escuchen, porque conocemos que tienen estos equipos, muchas cancelaciones de ruidos, pero también la movilidad. Estos teléfonos, como el que ahorita me pasó a Maite, es muy pequeño. Realmente, también tiene Microband, por lo mismo de que yo terminé mi turno, le toca a alguien más y le voy a dar este o lo dejo en su base y lo va a poder tomar. Este equipo también es certificado por Microsoft. Y bueno, la parte importante es que nosotros colocamos bases para garantizar la cobertura de estos teléfonos en cualquier espacio en el que estén. También, como escuchamos, el término de DEC, que es una frecuencia distinta a la de Bluetooth y a la de Wi-Fi, entonces no chocan, no hay ningún problema ahí. Nos va, aparte de eso de que la chocan, nos va a garantizar que está encriptada la comunicación. Entonces, estos teléfonos son para movilidad, para un almacén, para diversos espacios, para medicina, varios espacios, ¿no? Entonces, bueno, les voy a mostrar el video de por qué les hablaba de Microband y cómo funciona la tecnología. ¡Gracias! Aquí le pauso para que ustedes puedan apreciarlo. A lo mejor nosotros protegemos o limpiamos o el personal de limpieza limpió una superficie. Pero, ¿qué va a pasar después de 24 horas? Van a comenzar a multiplicarse las bacterias que quedaron contra este equipo que no necesitas estarlo limpiando de esa forma. O que incluso como usuario llegas y dices, ¡ay, no, yo no quiero tocar eso! Porque lo tocan todos, ¿no? Lo tocan todos. Entonces, más o menos en los tiempos que pasamos de COVID, ya la gente a veces dice, ¡no, no quiero tocar lo mismo que a lo mejor otros tocan, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a estar eliminando. Y aunque elijemos, por decir un ejemplo sacrado, elijemos la superficie del teléfono, se va a mantener esa tecnología porque está desde las células. No solamente es la parte externa, la superficie, sino que también es todo, 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 todo. Y, bueno, ahorita. ¿Recuerdan que les hablaba de los CSX Experiencia Nativa? A esto yo me refería. Que nosotros podamos ver lo que ya vemos en Teams. Igual sea una experiencia muy fácil para nuestro usuario. Que si tiene ahí el ícono del telefonito, vayamos y marquemos directamente a la calle, a un usuario de afuera. Que para iniciar sesión, ah, igual que como inicio, simplemente un sign in y listo, ¿no? Aquí vemos estos equipos que están completamente certificados por Microsoft. Y, bueno, ahora les quiero hablar rapidísimo. Ya estamos por el tiempo en lo que van a ser los servicios y links. Como tal, nosotros les recomendamos, y Maite nos platicaba, ¿no? Que tener esta garantía nos garantiza muchas cosas. Y, realmente, tener esa seguridad, tener esa paz. Que si llega a fallar algo, o que le pasó algo, lo tiraron, se rompió. Varias cosas nosotros podamos actuar, ¿no? Bueno, esto nosotros les recomendamos que siempre incluyan o que siempre estén considerando poliplos. Este simplemente es una garantía extendida de lo que ya conocemos. Y nos va a dar este ex autoritario a soporte. Y va a ser 24 horas, los 365 días del año. También, si el problema no está directamente relacionado con el equipo y nosotros esperamos que está relacionado con el software, que es más como la plataforma, por así decirlo mejor, la plataforma que es nuestro cloud partner, que puede ser Microsoft u otro. Ah, OK. Entonces, vamos y levantamos ese ticket y le damos seguimiento y te vamos dando a ti esta retroalimentación de lo que está pasando. En lugar de que tú tengas que levantar un ticket acá, un ticket allá, un ticket por allá. Y por todos lados estamos levantando tickets, ¿no? Entonces, nosotros te apoyamos a hacer eso. También la sustitución avanzada de hardware, en donde nosotros detectamos que vaya el equipo, te enviamos uno nuevo inmediatamente. Y la parte que está relacionada es un acceso actualizado, un acceso mejorado a lo que es el lens, que nosotros les voy a mostrar. Y después dos exclusivos, aparte, ¿no? Entonces, aquí simplemente para reducir el nivel con un poquito más gráfico, ya vimos el 24-7 de soporte, soporte a los partners que tenemos de ecosistema, aplausos de reemplazo avanzada de partes y logre de lens, ¿no? Lens es para simplemente ayudarnos a hacer un deployment muchísimo más fácil, también tener el inventario, monitorear los equipos y estar haciendo cambios y mejoras dentro de todos los equipos, incluidos los headsets, ¿eh? Entonces, si te incluso también estás viendo algo de contact center o darle a tus usuarios headsets que están remotos, les puedes estar realizando el buen servicio que está haciendo. Entonces, lens, aquí lo estamos viendo simplemente. Voy a dejar de compartir para ahora compartir directamente mi escritorio. Entonces, por ejemplo, tenemos la parte de single sign-on con diversos proveedores. Vean cómo yo voy a entrar directamente desde aquí, desde Microsoft. Y voy a seleccionar mi cuenta. Entonces, prácticamente así también te puedes abrir una cuenta, un tenant, que también es correcto decirle. Vean aquí, yo tengo mi cuenta personal, pero también tengo cuentas con las que administramos toda la oficina de aquí de México. Y también otra con mis compañeros a nivel global. Vean, si yo cambio, por ejemplo, elegí la otra. Vean que cambio el inventario, las acciones que yo tengo y las sides. Entonces, no hay un problema de que se revuelva. Y esto no es muy importante porque les decía, un inventario confiable. En lugar de que dependas a lo mejor de, no, pues ya le dimos, ya le, ya actualizamos la tablita de Excel para poner ahí, aunque con qué usuario se fue el equipo o en dónde está ubicado. Aquí simplemente estás directamente viendo el inventario en tiempo real. Por ejemplo, me voy a cambiar yo a este equipo. Bueno, aquí está otra cuenta. Vamos a pasar aquí a hablar de estos equipos. Vean, yo puedo filtrar por sitio, por room, por el modelo. Yo te lo hice por los equipos que están online. Yo seleccioné este, que recuerden que es 500 para espacios grandes que son más personalizados. Si, por ejemplo, te dicen, no, pues es que no nos escuchan. Estamos en esta sala. Ah, tú rápido, ¿qué sala? ¿Qué equipo? Ok, estoy aquí viendo qué pasa con el equipo. Ah, vean, los micrófonos. O sea, yo tengo un warning de micrófonos. Ah, pero entonces ya sabes por dónde va el problema. Y aparte puedes ver qué es lo que está conectado. Vean, aquí tenemos micrófonos de techo, un controlador, mesa limpia, recuerden, y una cámara E70. Que esta cámara E70 es como por la que nosotros estamos hablando. Ya vieron que nos partía, nos sigue. Ahí tiene muchas ventajas. Entonces, vean, yo puedo entrar aquí a troubleshooting. Vemos aquí cómo está. Ah, mira, es que hay algo desconectado. Por eso no te están escuchando. Entonces, ya puedes ver por dónde va el problema para brindarle el apoyo a tus usuarios. Y aparte de eso, en la parte de configuraciones, yo no estoy hablando de configuraciones de, ah, solamente la versión. No. Son configuraciones completas. No hay nada que no esté aquí que veamos en la interfaz web. Está completamente todo. Todo, todo. Son configuraciones completas. Y aparte de eso, por ejemplo, aquí, si también garantizamos la parte de versiones. Vean que no solamente se trata de subir de versión. Nosotros lo podemos colocar en todas las que ya hemos publicado. Vean cuántas son. Son realmente bastantes. Y finalmente, en la parte de análisis. Vamos a ver aquí, en esa sección de análisis, que a lo mejor te dicen a ti, oh, pues es que hay que colocar otro equipo en esta otra sala. Y tú vienes aquí y en lugar de solamente basarte en tu percepción, dices, ah, mira, por los datos, me muestran que este equipo está siendo muy utilizado. No lo vamos a mover. Pero a lo mejor entras a otro equipo y dices, no, este ni lo usan. Lo han usado menos de una hora en medio año. Este sí lo podemos retirar porque realmente no tiene un uso. Entonces, estas insights nos las podemos sacar por equipo o por cierto site. Entonces, ahorita vimos el caso específico de un equipo. Yo estaba con un usuario apoyándolo a hacer un poquito de unos equipos configuraciones. Y yo le dije, mira, aquí vamos a necesitar hacer un factory reset. Y saben que regresamos a valores de fábrica. Entonces, me dice, no, oye, Kevin, la verdad es que no hay otra forma de proceder aquí. Y porque nosotros necesitamos tener las configuraciones porque no nos acordamos todas las configuraciones que hicimos y nos gusta cómo está ahorita operando. Yo les dije, no, es que ustedes no quisieron adoptar Lens. Entonces, como no quisieron adoptar Lens, no tienen estas configuraciones guardadas. Y para eso voy a hablarles de políticas. Aquí en la sección de políticas, por ejemplo, si voy aquí a site. Vamos a ver que me muevo aquí al de Polanco, que es donde tenemos una de las oficinas. Vean aquí, yo tengo... Vamos aquí. Vamos aquí. Yo tengo diversos dispositivos a los que yo les echo políticas. Vemos que me saca cuántos equipos tenemos dentro de esta política y cuántas configuraciones distintas a las de VOL hemos hecho. Aquí va a ser importante porque, por ejemplo, yo ya tengo preparada una de X-70. En cuanto yo meta un equipo X-70 aquí a mi tenant, ¡pum! Se configura solo. Todas estas ocho configuraciones que hice se van a desbastir el equipo. Yo me dejo de preocupar por uno a uno, uno a uno, que va a ser desgastante y va a quitar de tiempo para hacer sus actividades. Entonces, vean aquí, un X-30 igual, 14 configuraciones distintas. Yo meto un X-30 más a esta política y, realmente, me olvido de hacerlo yo mismo. Se va a ir configurando. Veamos aquí, incluso, que yo entro, por ejemplo, a este X-30. Me marca aquí. Son configuraciones de política, ¿eh? Entonces, todo lo que adquiera, lo va a ir modificando. Entonces, les digo, esto realmente, por ejemplo, el usuario que yo les decía, tenía un G7-500. A lo mejor, le hace facture reset. Pero aquí, según las de esas configuraciones, lo mete a la política y va. O sea, se configura otra vez solo. Y es al instante. No crean que es hasta la noche o hasta el siguiente, no. En cuanto lo mete, ¡pum! Se comienza a configurar solo. Incluso vas a ver cómo se reinicia. Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo tengan en conocimiento. Y, bueno, las partes características que nos va a brindar la Polyplus, tan solo una, es que nosotros, por ejemplo, tenemos un usuario remoto, le podemos correr un estudio de su red para ver si realmente eso está impactando, si funciona realmente. Y dice, no, pues es que hoy no he chambeado porque no funciona mi red, no tengo internet. Internet, qué sé yo, ¿no? Tenemos ahí un problema. Oh, no prendo mi cámara porque no se va a ver bien, ¿no? Pero podemos correr un estudio. Aparte de ese estudio, podemos habilitar esta clase de notificaciones que podemos ver nuevos software, equipos que no se están utilizando, que están offline o que se están expirando las licencias. Y, bueno, muchísimas otras cosas más. Nada más como para ir cerrando aquí, les voy a mostrar finalmente una comparación de lo que es la garantía normal a comparación de la garantía que ya viene con Polyplus. Nada más para que lo puedan ver y podamos ir cerrando esta parte. Veamos acá. Como yo les platicaba, podemos tener esta parte de análisis de red para nuestros usuarios, para ver si eso les está impactando en su funcionamiento. Recorremos también desde Dense, vemos esa visibilidad y de esos dispositivos. También ponemos notificaciones para tener mayor visibilidad de todo. Y ahora sí, finalmente, ¿qué tenemos y qué no tenemos? Una garantía normal solamente da actualizaciones y actualizaciones. Cuando tú, a lo mejor, dices, no, yo quiero utilizar específicamente la versión de los headsets que Microsoft certificó. Ok, a todos de golpe, por medio de políticas, les mando esas configuraciones y esa versión. Y solito va a adquirir los equipos eso, tanto headsets, teléfonos o equipos de video. Entonces, es muy importante tener esta herramienta de Polylens. Y aparte de eso, vamos a ver aquí el avanzado reemplazo de partes que no lo tenemos con la otra, la escalación del soporte, prioridad en el soporte, acceso a soporte 24-7, incluso con video y soporte con sistemas de partners. Entonces, es muy importante que consideremos eso. Y ahora sí, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. No sé si tengamos alguna pregunta. No hay preguntas en el chat. Es el momento en donde cualquiera puede abrir su micrófono si es que tuviera alguna pregunta. Creo que no. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. De hecho, ya nos pasamos un momentito. Quisiera yo tomar unos segundos nada más para dar un panorama general de lo que tenemos en Integrisis. Ahora, integrando esta parte de Poly. Déjenme, les voy a tomar tantito la pantalla, Maite. Sí. Sí, por supuesto. Y Kevin. Si quieres, nada más rapidísimo, mientras nos muestras lo que nos quieres mostrar. Importante comentarles, pueden venir aquí, necesitamos, bueno, pueden venir. Este es su espacio para que conozcan las soluciones. Lo único que requerimos es que se pongan de acuerdo con el equipo de Integrisis para que coordinemos días, horarios. Y con todo gusto, aquí los esperamos. Este es su espacio. Justo, justo. Y, Maite, muchas gracias, porque eso era lo que iba yo a comentar ahorita. De pronto, el universo de productos puede ser, no sé, demasiado para entenderlo en una sola sesión, para trasladarlo a cuáles son las necesidades específicas de cada organización, de cada empresa, pero de cada organización dentro de la empresa. Si tenemos un call center, si tenemos gente a quien tenemos conectado desde home office, virtuales, si tenemos gente dentro de la oficina, en fin, hay soluciones para todo, para hacer más eficiente la comunicación, que de eso se trata. Entonces, el primer punto que yo, digo, hice esto ahorita, justo antes de terminar la sesión, pero el ofrecimiento, y yo aquí comprometo a Maite con esto, pero el ofrecimiento es que podamos tener una sesión particular con cada uno de ustedes, de las empresas de nuestros clientes, para revisar cuál es la necesidad específica o las necesidades específicas que se tienen. Podemos hacer también una visita al showroom de Poli, que está aquí en Polanco, Polanco, Ciudad de México, también para que podamos ver, palpar, tocar, conocer, y probar los equipos que tienen, cada uno de los equipos que tienen. En la parte de pruebas, yo ahí puse un asterisco, porque habría que validar nada más el proyecto, el alcance, en fin, determinadas cosas para que incluso también podamos comprometer a Maite, a Kevin y al equipo para, en dado caso, tener equipo de demo, hacer pruebas, pruebas de concepto, en fin, lo que sea necesario. Y algo muy importante es que, de pronto, si no se tiene el presupuesto asignado desde el principio para un proyecto de estos, pero surge la necesidad, también podemos meter el arrendamiento o el crédito desde 12 hasta 36 pagos mensuales a través de mismo HP Financial Services. Entonces, bueno, ahí está todo. La intención es que vean que, como parte de eso que yo comentaba al inicio, en donde Integris se preocupa porque nuestros clientes puedan funcionar de la mejor manera en términos de lo que hoy se conoce como transformación digital y la parte de Modern Work, el trabajo moderno. Entonces, estamos incorporando la parte de Net to Phone que ya teníamos para toda la parte de comunicación en la nube, la integración con Teams, pero también la parte de dispositivos y la integración de estas soluciones tan interesantes en la parte de software que tenía Poli para poder desarrollar pues una verdadera solución a necesidades con la vanguardia tecnológica para ser más competitivos, para ser más productivos, más eficientes y al final resolver las necesidades de negocio, que no es otra más que al final sostener esa rentabilidad, ser más competitivos, ganarle a la competencia y tener mayor rentabilidad. Entonces, bien, pues ahí está la invitación. Agradezco mucho al equipo, Maite Kevin, su apoyo. Y, bueno, pues de todos modos, a través del equipo de Integrisys, pues vamos a dar seguimiento, les vamos a compartir a todos la grabación y si surge alguna necesidad, que seguramente sí, pues vamos a estar entonces en contacto con el equipo. Gracias, Kevin. Gracias, Maite, por su tiempo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.